Tengo la convicción, y por ello hemos decidido empezar la actividad de nuestro centro mediterráneo andalucí con este encuentro sobre las mujeres, de que la construcción de las mujeres como sujeto, como actores, es la condición sine qua non de la democratización de la sociedad del Mediterráneo. Veinte países han alcanzado una representación de un tercio dentro de su estructura de representación política. Pero junto a esto hay una cantidad de datos que en este encuentro van a ir destacándose y que muestran que sigue siendo un objetivo de desarrollo del milenio conquistar el espacio público y el espacio privado de la mujer. Con la iniciativa que el centro mediterráneo quería llevar adelante, está directamente relacionado con una de las líneas que estamos desarrollando desde la oficina del Campus de Excelencia Internacional, como es el Campus Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar. Y hubiera tanto a decir sobre esta revolución que es la de la jeunesse. Ces jóvenes, yo voy a hablar un poco, ellos han utilizado un outil extraordinario, Internet. Pero los internautas han forciado el barro de la censura debido a una comunicación a través de los redes sociales que permitieron des intercambios de información y han desarrollado a través de la toile un espacio de contestación en Tunísia. Los internautas, gracias a Facebook, han metido a disposición de la comunidad de videos, de manifestaciones y de attaques de policías sobre los civils. En este trabajo de comunicación, una jovena, conocida, se llama Lina Benmheni, tiene 27 años. Es una bloguosa, al principio, llamada A Tunisian Girl. Ella ha jugado un rol importante en la Révolution. Ella ha utilizado su blog como una información de información. Y es lo que ha permitido a la televisión extranjera de tener fotos y videos sobre la Révolution tunisiana.